hola mis queridos amigos bienvenidos al sector mi canal de youtube el día de hoy vamos a continuar con la octava parte de la blacklist 12 de nef for speed most wanted ahora empezamos con el gameplay de hoy bien ahora empezamos en este momento vamos a ingresar a mi cuenta de nef for speed most wanted y el día de hoy vamos a empezar con la bolsa total de este gameplay como verán ya hemos completado todas las pruebas y los hitos de la blacklist 12 de nef for speed most wanted hemos realizado las cuatro pruebas y los tres hitos ahora vamos a empezar el día de hoy con la bolsa total vamos a escoger a ver cuál este ahora empezamos empezamos como verán tenemos que acumular dinero para poder completar esta bolsa total que necesitamos lograr y aquí nos piden que completemos dos hitos que tenemos que completarlos y así poder terminar y aquí nos atrapó en la policía tenemos que también chocar a los policías y si con eso podremos ganar más dinero y aquí nos encuentro ¿por qué? se le bañe 3-1 Por favor podemos acopro a los policías si se le Только a los policías pero al menos la hora tenemos que acopro entonces el momento es que se lee Y ya hemos completado un hito. Ahora solo nos falta otro más. Y así podremos lograr completar la bolsa total. Vamos a entrar por este atajo. Creo que esto es un parque. Sí, es un parque. Vamos a entrar. Ahí hay una policía. Ahora tenemos que salir de este parque. Para que no nos atracen. El sospechoso ha dado un salto. No nos lo va a poner nada, Fati. Vamos a entrar por aquí. Y ya salimos de la vuelta. Vamos a dar la vuelta. Entramos por este atajo. Y ya hemos completado el hito que faltaba. Ahora tenemos que escapar. Para poder completar esta prueba. Estamos bien, estamos bien. Nos ha dado fuerte. Sierra 32. Y la persecución. Que no se recupere. Despejar el camión y sacarlo. Vamos a entrar a esta gastronomera. Y nos hemos checado. Estamos evadiendo a la policía. Lo he perdido. Peinemos la zona. Y ya nos encontraron nuevamente. Así que no se está. Vamos a estar. Vamos a dar la vuelta. Creo que no nos han atrapado. Sí. Nos han atrapado nuevamente. Así que no nos puede escapar. Hemos tocado con un auto. Ahora estamos evadiendo a la policía. Bien. Aquí nos vamos a esconder. Código 6 perdido. Lleva poca ventaja. Doy la vuelta por si me lo he pasado. Seguiré informando. Recibido, central. Bravo 2-2 en camino para prestar ayuda en un código 3. Creo que no nos han atrapado la policía. Esta zona está asegurada. Vamos a desplazarnos al este para echar un vistazo. Terminamos. Y bueno, eso es todo mis queridos amigos. No se olviden de suscribirse, comentar, compartir, darle like a mi canal de YouTube. Y activa la campanita de notificaciones para más videos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!